¡Hey familia americana! ¿Cómo están? Buenas noches, un gran saludo para todos, un abrazo. Vengo a decirles un par de cositas puntuales. Primero, no se les olvide que mañana a las ocho y media de la noche estaremos en vivo con Tulio Gómez en órbita escarlata charlando un rato. Si tienen preguntas envíenlas y se las formulamos mañana. Segundo tema, no se les olvide también que vamos a entregar dos abonos, estoy aquí meciéndome más rico en la maca, vamos a entregar dos abones de norte, dos abonos, no abones, eso lo dice una vicepresidenta. Dos abonos para lateral norte, para que puedan acompañar a la América de Cali en este semestre, lo único que tienen que hacer es enviar un video a órbitascarlata1927 arroba gmail.com, aquí les dejo el correo, un video diciéndome por qué ustedes merecerían esos abonos y listo. Los que mejores argumentos tengan con esos, esas dos personas van a entrar al Pascual, ojalá, ojalá no, una va a ser una niña y otra, la otra persona puede ser hombre o mujer sin problema, pero la idea es apoyar al fútbol femenino y apoyar a las mujeres, entonces uno de esas mujeres o uno de esos abonos será para una mujer, así que ya saben, solamente tienen que mandar el video a órbitascarlata1927 arroba gmail.com listo y listos, participan por esos dos abonos, son dos abonos para toda la temporada, para América en toda la temporada, tanto masculino como femenino. Y tercero, que es el titular de este video, hombre, el espíritu del profesor Juan Carlos Osorio sigue rondando en Cascajal y se apoderó del profesor Guimaraes. ¿Cómo tratábamos o cómo hablábamos y qué le decíamos al profesor Juan Carlos Osorio cuando inventaba con Kevin Andrade lateral, cuando ponía a un central como, o al mismo Kevin Andrade también como volante? ¿Qué le decíamos? Que lo inventara, que dejara de hacer cosas pendejas, que dejara de ser ridículo, que dejara a los jugadores en la posición que son, en fin, decíamos una cantidad de cosas. Bueno, el profesor Guimaraes en el primer partido contra Monterrey puso a el mismo que era de central, a Brian Vera de volante y a John García de volante. Bueno, digamos que lo de Schneider Mena ya se venía dando, pero también digamos que puso a Schneider Mena de lateral. Y en el segundo partido puso a Brian Vera de defensor. Yo no sé, no sé qué está pasando o no sé qué vaya a pasar porque el profe Guimaraes cambió su forma de dirigir, su forma de desempeñarse en los equipos y ahora está haciendo eso. El espíritu del profesor Juan Carlos Osorio se apoderó del profesor Guimaraes. Señores, mañana a las ocho y media de la noche, mañana viernes, ocho y media de la noche, dos de julio, perdón, primero de julio vamos a estar, porque el dos de julio es el partido, vamos a estar con Tulio Gómez aquí. La próxima semana vamos a estar con el profesor Andrés Usme y vamos a tratar de tener una de las niñas de las teorías superpoderosas también para que nos acompañen antes de que comience todo este tema. Así que, señores, pilas, pilas pues. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Cuídense. Un abrazo, adiós.